Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! Soy Eva Mena, me dedico a pintar, soy licenciada en 10 artes por pintura, mi pasión es el graffiti y mi obra se basa sobre todo en el retrato. Me gusta visibilizar a la mujer y cuanto más grande sea el formato, mejor. Pinto algo, tengo que tener en cuenta el entorno, estar aquí, bueno, ayer y hoy. Conocer a la gente, ver, al final no tengo tiempo de la vida, dices, venga, me voy a ver tal blog, me voy a leer este mail y al final lees a todo correr, o sea que un poco de pausa, calma y poder estar viendo a la gente y yo que sé, poder preguntar y eso ha sido un stop que necesitaba y que me ha venido genial. Pues bueno, soy Chia Rubio, tengo la suerte de venir en representación de la Asociación Cultural Ventana a la Diversidad y también para representar al movimiento Fersaturday, sobre todo en la gestión para Latinoamérica. Nuestro vale movilizar a la ciudadanía, de gestionar redes colaborativas de trabajo y, pues bueno, justamente un Escuechea, ¿no? Lanza esta invitación un poquito para estimular que nos conozcamos más. Me voy, pues llena de inspiración, cargada de energía. Necesito, necesitamos este tipo creo que de estilo. Pues me llamo Ana Urgoiti Lisasola, soy sociacooperativista, fundadora de Língua Informarte y estoy en esta red porque creo en la educación artística que me parece primordial para el desarrollo del individuo y del ser humano. Creo en la construcción de una sociedad mejor a través de los valores humanos y a través de las relaciones humanas y no con la competitividad y con el subir para arriba y con que seas mejor y que ganes más dinero. Hay que crecer de otra manera. Mi nombre es Marcela Ocarola, vengo de Girona y representando a la Asociación con Arte Internacional. Y he venido para explicar, para contar un poco qué es lo que hacemos en la Asociación y principalmente en el Proyecto Plantel, que es un proyecto donde trabajamos introduciendo la música, la danza y el teatro en las escuelas públicas de la provincia de Girona. Me voy muy contenta, primero porque es la primera, personalmente porque es la primera vez que me toca presentar este proyecto y ha sido muy bonito también como repasarlo y decidir qué es lo importante de compartir. Muy contenta de conocer nuevas experiencias y de ver que se podrá seguir trabajando en red. Me llamo Susana Martín, soy dibujante de cómics y ilustradora. He ido aquí a participar en una mesa redonda que se llama Activismo y Comunidad y luego también bueno, ahora hemos salido de un taller sobre el cómic, o sea, el cómic como una herramienta para profes, ¿no?, pedagógica. Gracias.